Las pulpeiras y pulpeiros de Arcos en Orcar Bargino han elaborado la que podría ser la tapa de pulpo más grande del mundo, que ha ocupado un plato de madera de pino de 5,37 metros de diámetro, 37 centímetros más grande que el del año pasado. Cocimos 750 kilos de pulpo y ahora aproximadamente seremos unos 35 cortadores, lo vamos a intentar cortar lo más rápido posible, llenarlo y luego repartirlo a la gente que aquí se encuentra. Y estos 700 kilos de pulpo lo han cortado en un tiempo récord, 18 minutos y 24 segundos. Los pulpeiros se guardan el secreto de su elaboración, aunque lo que nunca puede faltar es el cariño para hacerlo, regado con un buen aceite, sal y pimentón. El próximo año tienen previsto intentar de nuevo entrar en el récord de los cines. Van a venir todos los alcaldes del Eixo Atlántico, que son ciudades del norte de Portugal, Vianado Castelo, Vila Nova de Galla, Braga... Entonces yo creo que ahí vamos a conseguir también un impulso grande para el siguiente objetivo, que es conseguir que sea declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. En total se han repartido más de 2.000 raciones de pulpo como anticipo de la tradicional Fiesta del Pulpo. Que se celebra este domingo.